Saludos. Vamos a ver cómo crear un enlace con una imagen en nuestro blog. ¿De acuerdo? Vamos a personalizar nuestro blog. Crear entradas. Nos situamos dentro de la entrada y vamos a clicar el botón redactar. Venimos al botón añadir imagen, clicamos, vamos a examinar y vamos a buscar la imagen que nos interese. Vamos a dar doble clic aquí en esta. Ya tenemos elegido un diseño, vamos a subir imagen. Cerramos este diálogo y aquí tenemos nuestra imagen. Si la seleccionamos, vamos a enlace y vamos a escribir correctamente la URL o la dirección web. Aceptamos y ahora vamos a volver al botón edición HTML. ¿De acuerdo? Publicar entrada. Y vamos a ver cómo ha quedado en ver blog. Pues aquí, esta es nuestra imagen. Si damos clic dentro, nos va a llevar a nuestro diario, el periódico Jerusalén Arai. Vamos a recular. Voy a seleccionar este código. Botón derecho, copiar. Vuelvo otra vez a personalizar. Y ahora voy a añadir un gadget. ¿De acuerdo? Nos aseguramos de que sea HTML o Javascript. Nos situamos aquí dentro y botón derecho, pegar. Este es el código de la imagen. Si clico aquí, me sale la imagen. Fíjense. Vuelvo al código y guardar. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado. Igual. La misma imagen. Si doy clic, abro el periódico Al Qodsa al-Arabi. ¿De acuerdo? Pues, muy fácil, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo. Hasta luego.